Oh, pues yo no lo creo. ¡Estoy seguro! ¡Después de todo! El superpony de las fiestas me llaman a mí. Siempre he sabido que acabaría siendo así. ¡Yo también! ¡Vamos, ponis! ¿A quién le gusta divertirse? ¡A ti! ¡Lo presiento! Cuando era un potrillo solo quería jugar. Los ponis me decían, ¡así nada más hacer! Organicé una fiesta y a todos sorprendí. La luz dieron los ponis y me dieron la razón. ¡Sin duda! El superpony de las fiestas me llaman a mí. No encontraréis a otro pony que igualé a Cheese. ¡Y a Pinky! ¡Eh, guapa! ¿Mayonesa? Mis fiestas molan un montón. Originales, frescas son. No siguen reglas, mi patrón. Todo allí se vuelve el loco. Si te aburren las demás, un balón haré explotar. Con piñatas de pastel y en zumo nadaré. ¡Geránimo! El superpony de las fiestas me llaman a mí. No encontraréis a otro pony que igualé a Cheese. ¡Vamos, muchachos! ¡Llévalo a darle una vuelta! ¡Vaya! ¡Muchas gracias, señor! Cuando organizo una fiesta no puedes faltar. Con tartas, con cometas, con confeti sin parar. Con bebidas y camisas y una gran fondue. Con Cheese Sandwich esta fiesta nunca va a acabar. ¡Venga, ponis! ¡Ballamos de fiesta con Cheesey! ¿De verdad eres un pony de fiestas diplomado? ¡Eso es! ¡Esa es mi garantía! El superpony de las fiestas me llaman a mí. ¿Qué pasa con la pony de las fiestas, Pinky Pie? ¡Venid conmigo, ponis! ¡No os arrepentiréis! ¡Soy el mejor dando fiestas! ¡Os lo garantizo!